¿Qué tal chicos? Bienvenidos. Bueno, no quería dejar pasar la oportunidad de probar este servidor de Reboot, ahora que, bueno, con la apertura de Hyperion, pues hay muchos eventos que están muy buenos, la verdad. Y vamos a ir viendo, pues de todas maneras yo no tengo experiencia en Reboot, así que no lo tomen como una guía, como que fuera lo más óptimo, porque estoy acá en un proceso de aprendizaje. Hemos entrado con el personaje de Kain, pues en el grupo de WhatsApp me recomendaron, que es un personaje con mucho daño, un top DPS, y que es muy bueno para Karris. Y pues bueno, dije, pues vamos a probarlo, ¿no? La verdad, iba a entrar con cualquier personaje, así que de momento tocó a este, y está muy bueno, me ha gustado bastante este personaje, ¿no? Nunca lo he maineado, así que también toca aprender sobre sus skills, sus combos, sus bursts, y todo lo demás, ¿no? Poco a poco voy a ir, pues, subiendo videos de lo que vaya aprendiendo. De momento, en cuanto al leveleo, mi primera impresión es de que hasta este nivel, por lo menos, y con Hyperburning y con la recompensa que nos dan, ha sido realmente muy sencillo llegar a este nivel, demasiado sencillo, se siente incluso mucho más fácil que en un servidor normal. Como podemos ver acá en las skills de Bellirne, tenemos una bonificación por, simplemente por estar en reboot, que de momento nos da, hasta el nivel 150, ya nos dan 50% más de final damage, pero desde nivel 1 nos da un 30% más de final damage, con lo cual es bastante, ¿no? Más HP, más MP, y ahora creo que lo han nerfeado la vida y el daño de los monstruos, por lo cual es más sencillo matarlos, ¿no? Lo han puesto igual al servidor este normal, es bueno. Ahora, en cuanto a lo que hemos hecho para levelear, hemos, simplemente hemos completado la questline de los primeros mapas, más o menos salimos en level 50, algo por ahí, y de ahí seguimos la rutina normal, yendo por este, primero por los chanchitos que están por acá, no de, vamos a ir, de hecho tenemos teleport. Acá hasta nivel 60, bueno, ven, hay varias personas entrenando, hemos seguido la mapa de guía, mejor dicho. Los primeros niveles, hasta 60 te quedas acá, luego cuesta 60, pasas para lo que es este Silent Swamp, el mapa de los drakes, y ya está. Recuerden siempre matar la cantidad necesaria, los 400 monstruos, si no me equivoco, para que les quede marcado el mapa y siempre puedan usarlo como teleport, por si en algún momento pues no hay la, no tienen la teleport rock, pues pueden usarlo para venir acá y moverse más fácil entre los mundos, ¿no? Ya que de acá puedes salir para el cruce de caminos de Victoria Island, y en ese cruce de los caminos pues está el mirror que te puede llevar a cualquier ciudad. Bueno, luego de los drakes, ¿de dónde están los drakes? Fuimos hasta Satchel 2, Magatia, en level 70 más o menos, y acá subimos hasta el nivel 80, 90 con los Pollo y Frito, se subió muy rápido con los Inferno Wolf también, se ganó muy rápido la experiencia, ¿no? En nivel 100 pues fuimos contra Sakún, lo volteamos en un 2x3, la verdad no sé por qué, no sé si es el personaje que está muy muy fuerte, o es que acá te dan demasiado daño, ¿no? Puede ser tal vez por las bonificaciones que te da este servidor, ¿no? Bueno, luego en nivel ya 120 más o menos, 110 perdón, ya, no, 100 más. Vamos al mapa de los Harps, haciendo una pequeña mejora a algún item, el que sea, para ganar esas 5 de Star Force, ¿no? Y que podamos acá aplicar el daño correctamente, como pueden ver siempre hay personas, pero de momento puedes cambiar de mapa, de channel y ya está. Recuerden que no es la única opción, es decir, por si quieren levelear, hay otros mapas acá que son de lo mismo nivel, 109, 107, también son de Star Force, te piden un poco más de estrellas, así que tenlo en cuenta, por ejemplo acá pide 5, 5, pero por acá te pide este 15, 15, y son buenos mapas también para levelear, si el de acá está lleno, tranquilamente pueden irse a estos mapas. Y también, este, a ver, un momento, también pueden aprovechar que acá el Burning Stage está en level más alto. Yo creo que muchas personas están centradas en SkyNest, que es el mapa de los Harps, porque vienen del servidor normal y pues en el servidor normal no suele estar lleno, tienes el bonus del Burning, y también acá pues este, con tu bonus y todo, lo pasas muy rápido. Pero acá en Reboot hay que buscar esos extras de experiencia, ya que no tenemos bonificaciones como el Burning, perdón, el Frenzy, y pues creo que estos mapas te servirían muy bien para subir de nivel, ¿no? Bueno, pues esto ya habremos llegado a nivel 120, o incluso hasta 130 te puedes quedar acá, pero yo creo que con 120 estás más que, más que... tienes el rango necesario para ya ir hasta, hasta el mapa de, ¿dónde está? ¿dónde está? Thanatos, ¿no? En el cual se repite la misma, la misma historia. Tal vez incluso estos son de un poquito más de nivel, si se fijan, acá hay mapas de Star Force que son de nivel 120, estos de acá son, 122, acá hay monstruos de nivel 119, 118, 117, 115, ¿no? Todos estos mapas son buenos para entrenar, y te piden cierta cantidad de Star Force, en este caso 25, el de acá pide 28, así que podrías ir por cualquiera de estos lados también a buscar un mapa que tenga un buen stage de Burning, y entrenas ahí, ¿no? Cualquiera de estos mapas te puede servir perfectamente para llegar hasta el nivel 140, 130, 135, más o menos. Yo en 135, algo por ahí, ya me fui a Pianus, aprovechando que tengo la Hyper Teleporrock, vine por acá, a Aqua Road, nos vamos por el, por el lado de acá. Sí, de acá. Y para buscar a Pianus, pues simplemente venimos a este portal que está acá, ¿no? A ver, tengo 0,38%, ¿cuánto me da Pianus a nivel 152? En 150 ya no es bueno. Hasta 140, 145 te puedes quedar. Bueno, no salió. Pero imagino que ya no me dará mucha experiencia, me dará 2% y así. Pero, en nivel 135 a 140 sí que te da entre un 15 hasta un 8% de acuerdo a como vayas subiendo, pero Pianus te sale en casi todos los channels. No es tan buscado en este servidor, por lo menos, es la impresión que me ha dejado en el momento en el que yo me puse a buscarlo. En cada channel lo encontraba, lo encontraba y lo encontraba, así que subí muy rápido hasta el nivel 140, más o menos. Y luego ya pude ir a este mapa de acá, ¿no? Que sería nivel 140, el de acá. Rat o Regrets o Regrets, como se pronuncie. Y en este mapa pues tenemos muy fácil el entrenamiento porque es un mapa con plataformas bajas, ¿no? Podemos ir acá o incluso, bueno, este personaje tiene lo que es este skill de acá. Así que no es necesario ni siquiera subir la plataforma, podríamos simplemente castear este skill, atacar, 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 usar la skill, y así estaríamos matando en la parte alta también, ¿no? Poco a poco. Bueno, claro, también podemos hacer el salto para arriba y matar, ¿no? Así. En este mapa vas a subir muy rápido hasta el nivel 150 sin ningún problema. Y es el nivel en el que nos encontramos. Y ahora ya se empieza a poner bueno, porque ahora sí necesitamos considerar el Star Force y un poco ya el equipamiento, ¿no? Tenemos que ir adquiriendo nuestros ítems. Y es un poco lo que vamos a ver el día de hoy. Déjame ver cuántos minutos voy. Ah, 7 minutos. Tengo tiempo todavía. No quiero hacer video muy largo. Están solamente 10 minutos y ya está. Bueno, tenemos toda la mejora por acá. No vamos a tocar el tema del personaje King en sí. Vamos a ver un poco lo que nos ha dado como recompensa, ¿no? Acá tenemos una cajita que es Reboot Gift Box. Creo que esto te da solamente el primer personaje que creas. Y cada ciertos niveles, por ejemplo, en este caso, cuando llegué a nivel 200 voy a poder abrirlo y me va a dar 200 millones de meso, me da Nord Stone y me va a dar Revive Flame, ¿no? Esta es una de las cajas que tenemos de recompensa. Adicionalmente, en la parte de acá de la estrella, ahorita ya yo no lo veo porque ya lo he completado, pero acá te va a llegar, digamos, en nivel 150, 140, 120. Cada vez que alcances esa meta va a salir acá una misión que te va a dar... Simplemente es aceptarla y te va a dar regalos. Te va a dar diferentes regalos que en realidad están muy buenos. Por ejemplo, me ha dado estas... Estos Epic Potencias, si no me equivoco. Me ha dado estas Flamas también. Si no me equivoco, creo que fue esta Flama que la recibí también de esa última caja en 150. El Boss Accessory Set, no estoy seguro, pero creo que también lo recibí ahí en nivel 150. Como recompensa... Sí, esta también fue una recompensa de nivel 150 en esa misión. Así que ahí saben que pueden cobrar todo. También te da Character Slot de vez en cuando. Miracle Circulator y todo eso, ¿no? Tenemos también Cubos. Estamos juntando Cubos. Nos han dado varios Mystical. De los otros no tenemos todavía. De los Bonus. Ah, bueno, acá no hay Bonus, ¿no? Ah, claro, estaba confundido. Tenemos por acá un Karma de estar... De 12 estrellas hasta el nivel 160. Este lo vamos a guardar y tenemos que usarlo sabiamente. Recuerden que tienen que usar sabiamente sus recursos acá porque no son ilimitados. No los pueden adquirir, digamos, comprándolo. Así que hay que cuidar cada cubo, cada scroll que nos den, hay que cuidarlo. Cada Flama también hay que usarlo inteligentemente, ¿no? Y es lo que vamos a intentar hacer. También hay que tener en cuenta lo del evento. Este evento está muy potente. Ah, y ojo. Si ustedes hacen este evento con este personaje acá en Hyperion, no van a poder aprovecharlo en su server principal. Así que si quieren venir acá a Hyperion, piénsenlo bien porque estos premios también están muy potentes para el server principal. Entonces, tal vez puedan crearse una nueva cuenta y tal y ahí puedan jugar a una cuenta secundaria que tengan. Pues ahí denle a Hyperion, ¿no? En su cuenta principal igualmente farmeen este evento porque es que los premios acá están muy buenos. Pues son unos premios como de aniversario. Sí, son demasiado buenos. Por ejemplo, por una vista rápida tenemos un símbolo selector acá que también te puede dar los sacres si estás en el nivel. Un pendan de experiencia que ya está preparado. O sea, está inmediatamente cargado desde el minuto uno. No tienes que esperar las tres horas para el 30%. Te dan anillo de evento. Te dan pociones. Te dan legendary circulator para que subas a Legendary tu inner ability. Esto lo vamos a tener muy en cuenta ya que acá también tenemos por subir nuestra inner. De momento la he dejado así nomás en Epic. La voy a tratar de subir este... O la voy a dejar ahí. Hasta poder sacar esto del evento y subirlo a Legendary. No menosprecien el honor. No lo gasten por gastar porque como le digo también acá no va a ser tan fácil de obtener como en los servers regulares que estamos constantemente entrenando y obteniendo. Creo que sí te dan bastante honor pero por si las moscas guárdenlo y así obtenemos acá una buena bonificación la que corresponde a nuestro personaje y ya no nos complicamos, ¿no? Porque si no, la verdad creo que sería muy tedioso si es que descuidan la parte de la inner ability ya que te potencia bastante a tu personaje, ¿no? Bueno, otra cosa sería acá lo de Rorro. Creo que voy a aprovechar en ir marcando esta... Desbloqueando, perdón, esto de que es el... El tema de los familiares. Si ven por acá yo tengo unos cuantos familiares. Los Epic, perdón, los Rares lo he estado guardando por si acaso me vaya a salir alguna este... ¿Cómo se llama? Me va a salir algún buen potencial, ¿no? Te puede salir el porcentaje de ataque te puede salir damage el drop rate, ¿no? Todos esos porcentajes que buscamos acá. De momento va a ser muy difícil que encontremos algo bueno y hasta que estemos en el mapa por ejemplo en las arañas la verdad es que los familiares no vamos a poder mejorarlo lo suficiente y acá en Reboot pues no hay lo que son las CAR vamos a usarlo de hecho para ver si nos toca algo bueno. Y también recuerden no votar simplemente los familiares como estos raros que le... digo, estos normales que les toca porque... A ver, a ver, a ver. En la parte de acá de los familiares vamos a ver primero qué nos toca en esto. Creo que es con Collection, sí, acá. Así vamos a ver si es que nos toca algo. Por ejemplo, Magic Ataca ahí pero bueno, no somos magos así que no nos beneficia. Acá en Reboot creo que Critical Rate pues es muy poquito. Tienen que buscar sacar daño o lo que sea de donde se pueda, ¿no? Los familiares es una forma muy buena de conseguirlo. El Mesodrop, Small Amount bueno, no es que me sirva mucho, ¿no? Y ok, le decía que todo esto de acá guárdenlo porque podemos extraerlo. Y si no me equivoco acá también tenemos, sí de hecho tenemos, bueno aparte de la gasolina que vamos a usar eventualmente tenemos lo que es el Roro Familiar Booster Pack, ¿no? Que al abrirlo te puede salir algún familiar Epic o de lo diferente que son raros y de paso también vas completando lo que son tus badges en la parte de acá, ¿no? Que tienes que ir completando los siguientes. Bueno, te vas a apoyar bastante en lo que es esa parte del Roro Booster Pack, ¿no? Siempre que puedas cada día tienes que comprarlo así que todos los familiares tienes que quemarlos ahí para juntar los puntos y poder canjearlo, ¿no? Ahora, tenemos Flamas la verdad no tengo idea en qué equipo lo voy a usar o cuáles van a ser los primeros que puedo obtener. Voy a abrir esta... Ah, bueno, acá tengo una Trade Put Potion que obviamente le vamos a dar al Charm para que así podemos... A ver, ¿en qué level lo tengo? Ya está en nivel 30 ya puedo ir a hacer la misión para desbloquear la Charm. Lo vamos a hacer, creo, en otro video porque este no me va a dar tiempo. Voy a ver acá solamente lo del Boss Accessory Set. Quiero ver qué me da este cofre si son... Ok, son los normales. Pensé que me iba a dar los accesorios digamos en forma temporal o algo así mejorados pero me los ha dado el set completo y es este... Y está ahí. Vamos a verlo. Primero, las estrellas le podemos subir. Acá tenemos oro suficiente para... Perdón, meso suficiente para subirlo. Vamos a resetear lo que son... A ver... Lo que son las... Este... ¿Cómo se llama esto? Las Flamas. Esa bonus verde que ven al costado de cada stat son las Flamas y vamos a buscarle nuestro stat base que para... Para este caso para el Kane sería lo que es el Dex y también el Weapon Attack. Uno por uno vamos a irle buscando. Acá tenemos 100 Flamas y creo que va a ser una buena inversión porque no creo que podamos reemplazar estos accesorios. Me corrigen si me equivoco ya sea en el Discord en los comentarios o en el grupo de WhatsApp por si hay alguna mejor forma de obtener estos accesorios o mejores. La verdad no tengo idea. En mi experiencia creo que no va a haber mejores accesorios hasta dentro de un buen rato así que vamos a buscarle una buena Flama, ¿no? Buscamos Inn, All Stat o Weapon Attack. Inn, perdón, este... Dex, Dex. Vamos a ver. Solamente usaría los... Acá tenemos 15 Dex y 3% de All Stat pero buscaría algo un poco mejor. Ahora, acá sale diferente. Eso es lo que no estoy seguro si acá los niveles de Flama son algo diferente. No, como le digo no conozco en Reboot así que me toca experimentarlo ahí poco a poco. Veo que va saliendo como Stat hasta 21 de momento. Hasta 42, ok. Sé que sale hasta 42 entonces creo que son igual al servidor normal. Tendría que buscar en mi Stat que sería pues Dex, ¿no? en este caso. El Stat Plano te ayuda bastante incluso más que el porcentual en los primeros niveles. Ahí estaba 30 de Dex pero lo dejé pasar. Dex con 36 y 5%. Ok, de momento esto me sirve. No tengo muchas Flamas y tengan en cuenta que se consumen muy rápido. Miren, ya he gastado solamente en un item 22 Flamas. Vamos a confirmarlo. Ok, tenemos este con Dex y tal. Lo vamos a mejorar de una vez con sus estrellitas para que esté fuerte. También quiero saber hasta cuántas estrellas puedo llegar con lo que tengo para así ver hasta qué mapa puedo optar, ¿no? Bueno. No, no, no. 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 De momento le he hecho una mejora a los accesorios. No he gastado tanto meso. Acá lo subí a 15 estrellas. Pues solamente por un poco por probar. Pero bueno. Para subir a 17 estrellas. Sí tenemos que esperar el evento de 5, 10 y 15. Que va a venir creo que hasta en diciembre. No estaría mal ahorrar ahí. Salvo pues que tengan muchos recursos. De todas maneras. Administren bien sus recursos. Porque pues no van a ser ilimitados. También en cuanto a los scrolls, de hecho me he ahorrado varias flamas, no he buscado el mejor potencial, solamente le hemos sacado pues acá un 75 de dex que no está mal, por acá este no tiene, 5% y 24 de dex, acá 24 de dex 4%, 5% y 36 de dex, no está mal para empezar. Ahora en cuanto a los epic potencial, pues primero vamos a usarlo en el emblema, el emblema es primero, y acá vamos a tratar de buscar un poco de porcentaje de ataque, no lo voy a hacer en el video, para el siguiente ya lo veremos terminado porque si no quedaría muy extenso, y luego, a ver, no estoy seguro, pero creo que si voy a usar por un buen tiempo estos accesorios, así que vamos con todo eso, vamos a meterle de frente los epic potencial a todo esto, luego ya veremos a qué equipo le vamos poniendo pues con lo que vamos sacando de eventos y así, porque de todas maneras tengo acá el set de Ruta Abyss, pero es temporal, así que tenemos que conseguir algo para reemplazarlo antes de que se venza esos sets. Por suerte todavía lo tenemos por un buen tiempo, es decir, pues por un par de meses sí que está ahí, creo que tres meses es lo que dura, así que tenemos un tiempo ahí para hacerle toda la mejora que sea necesaria, ya tengo todo acá. Tampoco vamos a batallar subiéndolo a Onyik de golpe, vamos a ir por orden por lo que más nos va a dar beneficio, como podría ser el emblema, podría ser un arma, podría ser un guante, es lo que más nos puede aportar a la cuenta para empezar. De todas maneras todo eso lo vamos a grabar, vamos a buscarle por acá algún potencial a cada uno, lo voy a dejar para un próximo video, de momento lo voy a equipar así como está, porque quiero ver a cuánto de Star Force llego con la mejora que he hecho. Ok, de momento tenemos 120 de Star Force, no está para nada mal, con 120 tenemos de sobrado para ir hasta el mapa que tenemos que entrenar, que sería pues este de acá, el 2F Café. Y deberíamos poder matar sin ningún problema de momento, por lo menos acá podemos quedarnos hasta el nivel 160, matamos relativamente muy práctico, está mi skill de acá. Y en este mapa, no sé si será como los servers regulares, pero debería poder entrenar hasta 170, 180 acá, y luego iría ya hasta Perion del futuro, ¿no? O incluso al mapa de los aliens, no estoy seguro, voy a testearlo, como digo no tengo experiencia en reboot, esta cuenta no tiene ni un personaje de link skill todavía, tal vez debería ya optarla por subir aprovechando ese evento que te da para subir hasta nivel 100 muy fácil, y de ahí a punta de Sakun lo subimos todo a 120, creo que sería la mejor opción, pero bueno voy a irlo pensando, voy a irlo probando y les voy comentando en un próximo video, ¿no? De momento lo dejamos hasta acá, hasta la próxima, bye bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!